...es que te amo Hasta siempre se me muevo Yo sé que te estás pensando Lo sé Lo final de una reforma tú Me merece tanto como tú Me haces vivir Eres como el poder de la sanidad Una lámpara de la oscuridad Eres una cosa que te llama al sol Me haces vivir Tus palabras me hacen suspirar Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo Mi vida Cuando siempre es el amor No siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Y es que te amo Mi vida Si me haces feliz con tu amor Y es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor No... 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 Gracias por ver el video.